Kumamoto Aguilar fue un personaje clave en las pasadas elecciones en junio de este año. Él es el primer diputado local electo desde una candidatura independiente. Esto ocurrió en Jalisco, precisamente en la mancha urbana de Guadalajara, en alguna de sus zonas conurbadas. Ayer estuvo en San Francisco del Rincón. Asegura que las candidaturas independientes son sólo una trinchera más desde las que se puede hacer política y generar un cambio en el entorno. El próximo representante del Distrito 10, con asiento en Zapopan, Jalisco, dialogó con ciudadanas y ciudadanos respecto a su experiencia como candidato independiente, pero también como integrante de movimientos sociales y organismos de la sociedad civil. Kumamoto aseguró que no vino a Guanajuato a promover las candidaturas independientes, sino que su fin es el empoderamiento de los ciudadanos a través de la herramienta que se considere la más adecuada. Fueron alrededor de 150 personas, jóvenes algunos, otros no tanto, los que se congregaron en el Instituto Paraíso de San Francisco del Rincón para escuchar a este candidato independiente, el primero electo a un congreso local. Fueron convocados por el Colegio de Diseñadores de Guanajuato. El lema de la campaña, los muros si caen, fue recordado y estuvo presente. Kumamoto anotó que su triunfo es sólo un pequeño boquete en el muro del sistema político mexicano, y aquí está parte de lo que abordó en esta presencia Pedro Kumamoto en San Francisco del Rincón. Yo estoy muy emocionado porque, ojo, yo no vengo aquí a promover las candidaturas independientes. Lo que vengo a promover es el empoderamiento de la ciudadanía a través de las herramientas que consideren más relevantes, relevantes, pero siempre en un espíritu de respeto y planteando que, pues de nuevo, pueden ser candidaturas independientes o pueden ser plebiscitos o pueden ser observatorios de calidad de la democracia o pueden ser cámaras o pueden ser sindicatos. El chiste es ver que se democratice el ejercicio de gobierno en este estado.